Lo que queríamos consultarle, doctor, es si este proyecto, el que dio a conocer el presidente y el que se giró al Senado, esos lineamientos, ¿se corresponden con las ideas de reforma de la justicia que tenía el partido? Sí, absolutamente. Incluso lo dijo hoy Gil La Vedra, que era el viejo proyecto del radicalismo en el 2021 con relación a la justicia federal. Yo realmente no entiendo, por eso me da mucho fastidio, porque para nosotros, para los radicales, sin perjuicio de que siempre hay excepciones, la seriedad de la política es una cosa muy importante. Cuando la política no tiene seriedad, no tiene calidad. Y cuando la política no tiene calidad, sufren los ciudadanos, porque esa falta de calidad de la política se siente en la calidad de los gobiernos. Y las condiciones de vida de la gente dependen de que los gobiernos tengan o no calidad. Y a mí me preocupa muchísimo que haya tenido... Pero ¿a usted le parece serio que se diga no, no vamos a tratarlo, estamos en desacuerdo sin conocer los términos de un proyecto? No conocían los términos de un proyecto. Pero ¿qué dice la sociedad cuando ve que su dirigencia se maneja de esta manera, en temas tan importantes? Cuando dice que no es prioritario, algo que había considerado prioritario hasta hace cuatro años. ¿Podría ser porque durante esos cuatro años de gestión del PRO habían resuelto el problema? No, no hicieron absolutamente nada para cambiar las cosas. El presidente lo anunció en la campaña. El presidente lo ratificó en la Asamblea Legislativa. Ha tomado el toro por las astas y ha propuesto un debate. Si al partido radical, a mi partido, no le gusta el proyecto, que haga otro. Y que acuerden después, en función de las diferencias que puedan existir en esos proyectos, entre esos proyectos, en el Parlamento. Pero además le digo una cosa. Respecto de la justicia federal en las provincias, el proyecto que envió el presidente, ¿sabe de quién es? De Cambiemos. No, es el proyecto que haya presentado Cambiemos. Que firmaron Esquiabone, Naidenoff, Pinedo. Bueno, pero por favor, seamos en serio. Si no lo quieren hacer por ellos mismos, si no lo quieren hacer la dirigencia por ellas mismas, que lo hagan por el partido. Mucha gente murió por este partido. Mucha gente se sacrificó por este partido. Mucha gente perdió libertades por este partido. No pueden hacer lo que están haciendo. Y por supuesto que son legítimas las diferencias que puedan existir. Pero cuando no existen diferencias, inventarlas no es serio. Y nosotros hemos estado de acuerdo con esto. Y ahora dicen que no es prioridad. Que por los problemas económicos, bueno, debería tratarse en otro momento. Así que el Parlamento tiene que tratar solamente leyes económicas. No tiene tiempo ni tiene aptitud para tratar dos o tres temas importantes. Si esto es así, si esto es así en serio, entonces no solamente en la justicia tenemos un problema. Tenemos un problema con el Parlamento, que no puede tratar sino un tema solo. Pero por favor, por favor. Después dicen que no es oportuno por la grieta. Lo que no es oportuno es la grieta. Eso es lo que no es oportuno. Ni dejemos de hacer y decir cosas que profundizan esa grieta. Porque nos hace mal a los argentinos eso. Nos impide generar condiciones para los acuerdos. Sin diálogo no hay acuerdos. Y los acuerdos son muy importantes. Lo he hablado varias veces con el presidente. Ambos respetándonos como hombres de distintos partidos. Acerca de la necesidad de lograr acuerdos en cuestiones fundamentales que nos permitan resolver los problemas serios y muy difíciles que teníamos antes de la pandemia. Ahora son mucho más graves todavía los problemas. Y sin embargo algunos, en lugar de comprender que esta pandemia era una razón más para tratar de cooperar, la entienden como una oportunidad para sacar una ventaja electoral. Espero que la sociedad, sinceramente, por los argentinos, espero que la sociedad, por ella misma, sea capaz de identificar a quienes están especulando electoralmente y sancionarlos electoralmente también. Alfonsín, cambiemos, asegura en términos formales que se opone a tratar este proyecto ahora porque no es momento, porque no es escenario, porque debería abordarse después de la pandemia. Acabo de decir el disparate, ¿qué es eso? Acabo de decir. Así que no se puede tratar solamente cuestiones económicas. ¿Entonces en qué país vivimos nosotros? Solamente cuestiones económicas. Hay quienes se oponen porque entienden que la modificación de la ley generaría condiciones para que funcionarios del kirchnerismo evadan procesos judiciales. ¿Qué opinión le merece este argumento? Pero, ¿qué ley podría decir eso? ¿Las que se presentaron? No. Las que se van a elaborar en un plazo de 100 días cuando se trate el tema de la Corte. ¿Cómo pueden decir que se proponen eso con un proyecto que todavía no empezó a ser elaborado? ¿Cómo puede? Eso tampoco es serio. Pero además le voy a decir otra cosa para demostrar la falacia de este argumento. Usted sabe, y eso gracias a Raúl Alfonsín, si usted quiere, me permite. En la Constitución del 94, a partir de la Constitución del 94, ¿cuántos votos se requieren en el Senado para poder ser juez de la Corte? ¿Usted sabe cuánto? Dos tercios se requieren. El 66,66% de los presentes se requieren para poder tener el apoyo para poder ser juez de la Corte. ¿Usted cree que algún partido puede tener eso? ¿Puede sumar el 66,66% sobre todo después de la reforma de la Constitución? O sea, que nunca, aunque estuviera en la mente del presidente, podría materializarlo. Salvo que todos los senadores fueran del partido del Frente de Todos. Pero además, si quiere eso, ¿por qué no sanciona un indulto? ¿Qué van a dar tantos vueltas? Y si es esa la intención, ¿para qué nombra una comisión? Si no está obligado a nombrar ninguna comisión para elaborar un proyecto de ley. Porque la comisión no sanciona una ley, elabora un borrador, un proyecto para que lo discuta el Parlamento. Dicen que la comisión no es plural. ¿Qué obligación tenía el presidente de hacer una comisión? Y a mí me parece que es plural. Si al radicalismo le parece que no es buena la ley, cuando la conozca, porque todavía no sé cómo puede decir que no es buena cuando ni se empezó a escribir. Si le parece que no es buena cuando llegue. Bueno, que nombre una comisión en el bloque y que la integre, no con los partidos de Cambiemos, que la integre con el resto de los partidos de la oposición. Y que le pida además al oficialismo que nombre de representantes en esa comisión de la Unión Cívica Radical para elaborar un proyecto alternativo. Así le da toda la pluralidad que quiere. Por favor, seamos serios. Hubo la UFER. Seamos serios. Le pido a la sociedad que sea seria. Que exija su seriedad a sus dirigentes. ¿Cree que hubo...? No es un tema... Adelante, perdón. Sí, perdón, perdón. No, no, no es un tema en el que pueden estar en juego intereses económicos, en el que se necesita que baje la tasa de interés, que no haya inflación, que vengan inversiones. Este es un tema institucional de la República. No tendríamos que tener diferencias en esto. ¿Cómo van a andar diciendo que un proyecto pretende tal cosa si todavía no se escribió ese proyecto? ¿Pero entiende lo que les digo? ¿Cómo van a andar diciendo que un proyecto se propone tal o cual cosa si todavía la comisión esa no empezó a trabajar? ¿Me quieren explicar cómo es eso? ¿Y cómo podría hacer si se propusiera eso el Ejecutivo con lo dispuesto en la Constitución Nacional respecto de la necesidad de obtener el 66% de los votos para poder nombrar un juez? Porque no se puede hacer lo que hizo el PRO, ¿eh? Que intentó poner un juez por decreto de necesidad y urgencia. Eso sí que no se puede. ¿Y qué dijo el radicalismo? ¿Apoyó? ¿Cree que hubo utilización política de la justicia en nuestro país? Pero ¿y quién duda de eso? ¿Cómo es su nombre, perdón? Marina. Ah, Marina, Marina, Marina. Qué lindo nombre. ¿Quién duda de eso en el país? Usted vio lo... Para no hablar sino de los últimos años, aunque todos los años se ha dicho lo mismo. Usted vio lo que... La designación de jueces que se hicieron en los últimos cuatro años sin pasar por el Consejo de la Magistratura y el Senado de la República está tan preocupado por la República. ¿Por qué no dice nada de eso? ¿Y las espías que se hacían sobre algunos jueces? ¿Por qué no se manifiesta por lo menos preocupado si eso es cierto? ¿Pero cómo que ha sido utilizada la justicia? Tenemos que terminar con eso. No importa discutir quién hizo más, quién hizo menos. Pongámosle fin a esto, por favor. Bueno, usted sabe que para tratar este proyecto de reforma judicial el oficialismo va a necesitar acompañamiento sobre todo en la Cámara Baja. ¿Qué cree usted que va a pasar en el bloque, en la coalición? ¿Cómo se van a manifestar los legisladores radicales? ¿Qué va a pasar puertas adentro? Y ahora he empezado a escuchar a algunos dirigentes que dicen que... ¿Viene lo que es el apresuramiento? Empecé a escuchar, por ejemplo, Ricardo Gilavendra, que dice que es un proyecto, el que presentó ahora, no el que va a encargarse la comisión esa, el que presentó ahora, que es un proyecto muy parecido al del radicalismo del 2000. Hice una declaración de ese tipo. ¿Y entonces qué... ¿Por qué dijeron todas las cosas que dijeron sobre esto? Dije, no lo vamos a aprobar. De ninguna manera, en límine lo vamos a rechazar. Ni siquiera había llegado... No sé si estará ya en el Parlamento el que ahora se propone modificar la justicia federal en la capital federal y en las provincias. Bueno, yo espero que se aporte cada uno. Nadie es dueño de la verdad en política. Necesitamos que haya mucha humildad porque le hace mucho daño la falta de humildad a la política. Y el otro siempre puede tener razón. Y escucharlo enriquece la decisión, escuchar otros puntos de vista, otras perspectivas enriquece la decisión y asegura que la decisión que se toma sea más correcta. Ahora, si lo único que me preocupa a mí es que dañara un gobierno para que, incluso en temas como estos, para que yo pueda tener más chance de ganar las elecciones en el 2021, bueno, pobre de los argentinos. Pobre de los argentinos. Porque la suerte de un país no depende solo del gobierno. La suerte de un país depende también de la oposición. Y yo me acuerdo lo que le hicieron a Raúl Alfonsín. No me olvido de eso. Espero que hayamos aprendido porque me hace acordar mucho lo que está pasando al 83, con la diferencia de que hoy el radicalismo está en la oposición. Yo no... Del día que encuentre una razón para decir que hay que ponerse duramente al gobierno, yo lo voy a hacer primero que nadie, además. Bien. Bueno, vamos a ver cómo continúa esta cuestión. Lo decía usted recién, el proyecto recién se envió hoy y se va a tratar en las próximas semanas. Para cerrar, quería consultarle, ¿sabe qué? Telediario Federal tiene, como su nombre lo indica, una editorial que es federal, ¿no? Trabajamos por la cuestión que tiene que ver con el interior, con que se descentralice el poder. Este proyecto, ¿en qué beneficia a las provincias y a la justicia en el interior del país? El que se presentó ayer. ¿Y qué le parece? Es el del PRO. ¿Qué le parece? La justicia tiene un juzgado federal. Bueno, ahora se van a dividir, se van a crear juzgados, más juzgados, pero por materia. Se va a ver en juzgado penales, en juzgados en materia de narco, de traf, de delitos de caso de corrupción. Va a haber por lo menos tres juzgados en la provincia. Van a tener más juzgados federales. Yo no soy un especialista en el tema, pero lo que anunció ayer el presidente, diciendo que hacía propio el proyecto del PRO, es que van a transformar, van a dividir y van a crear más juzgados también en las provincias, dividiéndolos a los fueros por materia, siendo todos federales. Y eso, bueno, significa que van a tener más posibilidades de acceder a la justicia y que la justicia va a tener la posibilidad de trabajar también con menos congestión, con menos cuellos de botella, ¿no? Y en el territorio, claro. Ricardo Alfonsín, muchísimas gracias por la predisposición. Ha sido muy amable con Telediario Federal y ojalá podamos estar restableciendo el contacto muy pronto. No, Marina, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y para cuando ustedes quieran. He estado por ahí varias veces. Bueno, sí, por supuesto, lo hemos recibido por aquí. Le mandamos un cálido abrazo. Chao.